Hola, ¿qué tal? Soy María, llevo 7 años viviendo en Australia y en este vídeo os voy a contar los pros y los contras de vivir en las antípodas. Seguramente si estás pensando en vivir una temporada en el extranjero, ya sea para estudiar, trabajar, las dos cosas o solamente viajar, y estás dudando entre Australia y otros destinos, conocer las ventajas y desventajas de vivir en las antípodas te puede ayudar. Yo voy a empezar por las ventajas, ya que para mí pesan más, por eso llevo 7 años viviendo aquí, pero no quiere decir que todo sea maravilloso. Empezamos con el listado de los pros y en primer lugar está la calidad de vida. En Australia encontrarás una alta calidad de vida, esto se debe a la gran oferta laboral que hay en el país, ya que la tasa de desempleo es una de las más bajas del mundo. Además el salario es bastante alto, el salario mínimo ronda los 21 con 38 dólares por hora, pero en la mayoría de los sectores como por ejemplo hospitality suelen pagar más, unos 25 mínimo la hora. Por lo que trabajando unas 20 40 horas semanales tendrás de sobra para vivir bien e incluso para ahorrar. Estés trabajando, estudiando o ambas cosas siempre vas a encontrar tiempo libre para poder dedicarte a ti, hacer actividades extras, ir a la playa, quedar con amigos o lo que sea. Y otra ventaja que ofrece este país es el visado de estudiante por sus características, ya que te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya sea con un curso de inglés o un curso de formación profesional, cosa que en otros países no se puede. Y si quieres más información sobre el visado de estudiante u otros visados, en este vídeo de acá te contamos más características sobre los visados que puedes solicitar para Australia. En Australia encontrarás una gran variedad de opciones de estudios, ya sea de inglés o de cursos de formación profesional e incluso si tu objetivo es conseguir la residencia permanente, algunos de estos cursos te darán puntos para ello. En este otro vídeo te dejamos todas las opciones de cursos que puedes estudiar en Australia. Y el siguiente pro de vivir en Australia es su estilo de vida. Aquí podríamos englobar la naturaleza, el buen clima la mayor parte del año que te permite hacer actividades al aire libre, deporte, viajes para visitar otras ciudades y otras partes del país. Además encontramos gente de todas partes del mundo, es un país muy multicultural. Y esto hace que también puedas conocer otras culturas, otras formas de vida y que te enriquezcan personalmente y mucho. Y por último, uno de los grandes pros que tiene Australia es la seguridad. Para mí una de las cosas más importantes a la hora de elegir un destino o un país para vivir durante un largo periodo de tiempo, es saber si este destino es seguro o no. El índice de criminalidad es bastante bajo, las penalizaciones son altas y puedes sentirte bastante seguro o segura por la calle. Así que sí, Australia es un país bastante seguro. Y ahora viene la parte de las desventajas de vivir en Australia, porque como he dicho antes, pues no todo es maravilloso y como en todos lados tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la principal parte negativa que tiene vivir en Australia, sobre todo para la gente que llevamos muchos años viviendo aquí o para la gente que quiere inmigrar, es sin duda la distancia. Vivimos en un país que está lejos del resto. Para viajar hasta aquí mínimo son 20 horas de avión. Es un viaje largo y costoso. La diferencia horaria también es bastante grande, sobre todo con los países de Latinoamérica, ya que casi nos llevamos un día de diferencia. Yo creo personalmente que esto pues es lo más duro de vivir aquí en Australia, pero tiene un lado bueno que es que luego aquí pues formas tu propia familia, tu grupo de amigos y todo esto te ayuda a ser más fuerte y más independiente. Otra de las contras que tiene Australia si quieres venir a estudiar es que necesitas ahorros suficientes para poder pagarte el curso, la matrícula, el seguro médico y el visado. Eso sí, una vez encuentres trabajo puedes recuperar la inversión inicial sin ningún problema. Australia tiene un alto coste de vida, pero esto también viene relacionado a que tiene una alta calidad de vida. Cuando llegas aquí al principio todo te parece caro, pero si vas comparando no es tan caro como parece. Lo más caro de vida en Australia es el alojamiento. Los alquileres sí que suelen ser costosos, también son muy caros los vicios como el alcohol y el tabaco, así que es la excusa perfecta para empezar nuevos hábitos saludables. Pero ten en cuenta que los salarios también son más elevados, así que podrás vivir sin problema. Por otro lado, si vienes a Australia y quieres buscar trabajo relacionado con tus estudios puede que no lo encuentres a la primera. Seguramente encuentres más posiciones en trabajos distintos a tu área de interés, como en hospitality, construcción u otros sectores, pero estos trabajos están bastante bien pagados y te permitirán tener mucha más flexibilidad mientras mejoras tu nivel de inglés y buscas una posición en el área que más te interese. Aún así, si tienes un buen nivel de inglés no dejes nunca de buscar trabajo relacionado con lo tuyo o trabajo relacionado con lo que tú quieras porque seguramente lo puedas encontrar. Y el último aspecto negativo que tiene vivir en Australia es que el inglés es totalmente diferente al que conocemos o al que estamos acostumbrados. No tiene nada que ver con el inglés británico ni con el inglés americano, que son pues a lo mejor los que más solemos escuchar a través de televisión, música o incluso cuando estudiamos en el colegio. El acento australiano es muy diferente y a veces utilizan hasta otras palabras que no tienen nada que ver con las que sabemos. Esto se conoce como slang australiano. Así que no te asustes cuando nada más llegar no entiendas nada de lo que te digan. No es que no sepas nada de inglés, es que es difícil entenderlos, pero poco a poco te irás soltando y los acabarás entendiendo. Espero que este listado te haya ayudado al menos un poco a la hora de tomar la decisión de estudiar en Australia. Evidentemente hay muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta, pero para mí estas son como las más importantes. Yo personalmente encuentro que vivir y estudiar en Australia pues tiene más cosas buenas que malas. Lo peor sin duda para mí es la distancia, el echar de menos pues a tu familia, amigos, tus costumbres, tu tierra, pero al final te acabas acostumbrando y acabas haciendo esto a tu hogar. Al final todo es adaptarse, tener una actitud positiva, saber que las cosas malas siempre tienen solución y así vivir una aventura inolvidable. Y si quieres que te ayudemos a buscar el curso que más te interese, solicitar tu visado, el seguro médico y que te acompañemos durante toda tu aventura, contáctanos a través de nuestra página web y te daremos toda la información sin ningún coste adicional. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarás más información sobre Australia y otros de nuestros destinos. Y si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro próximo vídeo.